La viruela del mono o el virus del mono, la alerta sanitaria, ha estallado en las últimas horas conocida como viruela del mono o viruela cínica, una enfermedad rara provocada por un virus transmitido de los animales a las personas. Desde inicio de este mes, autoridades de salud de varias naciones, desde Europa hasta Canadá, Estados Unidos y Australia, han comenzado a detectar casos de esta extraña enfermedad, cuyos brotes anteriores habían sido muy contenidos. En años recientes, solo se habían detectado casos fuera de África, en Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Singapur, aunque esto no implica que no se haya dado en otros países, donde los sistemas de detección epidemiológica son menos desarrollados. Sin embargo, en las últimas semanas los brotes se han ido multiplicando con una forma que ha comenzado a sonar las alarmas en las instituciones sanitarias. No obstante, han aclarado que aunque se estudian los actuales casos y sus formas de contagio, la viruela del mono no constituye una amenaza para la salud del público general. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos a habitantes de África, ha comenzado a reportarse en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa. Aunque los brotes de momento son contenidos, los reportes de nuevos casos en distintos países ha despertado preocupación en numerosas regiones. Sin embargo, aunque las autoridades médicas señalan que aún no hay mucha información sobre los nuevos brotes y sus posibles vías de transmisión, de momento aseguran que no existen motivos para el pánico ni grandes riesgos para el público en general. Es importante enfatizar que la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas y el riesgo para el público en general es muy bajo, aseguró Nick Finn, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones de la Oficina de Salud Pública de Reino Unido. El doctor Carlos Shakur, médico investigador del Instituto de Salud de Barcelona, en entrevista con el país, dijo lo siguiente. Este es un virus que es zoonótico, quiere decir que es de animales y pasa al hombre, no se sabe bien cuál es el reservorio animal, puede ser roedores, pero no está bien identificado y con cierta regularidad salta al hombre. Yo sé que, por ejemplo, en Nigeria, desde 2017 hasta ahora ha habido más de 500 casos, y eso pasa de forma intermitente. La aparición de la viruela del mono no es una noticia especial para África Central y Occidental, donde llevan conviviendo con esta enfermedad desde hace varias décadas. La viruela del mono, ¿cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer para evitar contagiarte? La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido señala que al inicio los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, escalofríos, agotamiento, ganglios linfáticos inflamados. El síntoma más característico aparece de uno a cinco días después de la fiebre. Se desarrolla una erupción que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies. Desde la estación de emisoras unidas en Escuintla, en 91.9 reporta Williams Peralta, Primera en Noticias, Primera en Deportes. La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido